Bueno, pues mientras las cámaras evidentemente de la televisión danesa, se fijan en ese hombre Niklas Landin va a ser uno de los importantes, hay más jugadores de enorme relevancia y evidentemente estamos hablando de un equipo relativamente joven porque no es una escuadra, de hecho nace de la de la conjunción de dos conjuntos la redundancia, la prostituta de Marras ha sido para lucirme pero insistimos, es un equipo que quizás no tenga el nombre de otros de otros conjuntos, quizás no sea el equipo del grupo que tenga un nombre mayor un historial más importante pero hablamos de un equipo que hombre por hombre es una escuadra realmente peligrosa Sí, quizás no con nombres propios tan importantes como tienen los grandes conjuntos europeos, pero bueno, para todos los que han disputado partidos europeos en tierras danesas, saben de la enorme dificultad que tiene siempre enfrentarse a este conjunto a estos conjuntos daneses no pierden prácticamente balones aumentan y mejoran muchísimo su rendimiento en casa siempre y que sobre todo apoyados por un público que va a estar entregado que va a animar muchísimo defensas cerradas muchísima velocidad en el contraataque y en la circulación de balón tienen que estar muy atentos a los repliegues defensivos no cometer pérdidas y sobre todo como hemos comentado en nuestra previa máxima atención en los lanzamientos porque superar con cierta comodidad o no cometer muchos errores ante la portería de Niklas Landim pasan gran parte de las opciones para que el Atlético de Madrid tenga un encuentro relativamente cómodo Tiene también un fantástico defensor como es Kasper Nilsen Sí, que reparte lo suyo Sí Con toda la selección danesa Sí, sí Desde luego es un jugador muy duro es el líder defensivo del conjunto danés un jugador ya veterano si no me equivoco pues ya 35-36 años tiene Kasper Nilsen otro veterano conocido Robert Arrhenius el ex de CAI de Cantabria internacional sueco que si no me equivoco conformará el centro del sistema defensivo del 6-0 del conjunto danés Y junto a ellos fichajes como el francés Odre Tussolana Y Mijas Visey también el hermano de Luka Pivote El primer lanzamiento el primer tanto para el Atlético de Madrid lo consiguió Isaías Guardiola La primera acción ofensiva Chema en ese cruce hundiendo perfectamente al oponente de Isaías Guardiola que aprovechó la pantalla del Valentino para anotar el primer tanto El primer detalle es que el cambio del disque van boxen por el Silkeborg Hallern es evidentemente justificado por los casi 12.000 hinchas que se dan cita en el pabellón atacando ya el conjunto del Silkeborg se cierran defensa del equipo atlético de ese lanzamiento y el primer tanto para los daneses una acción individual de Mats Nielsen ahí vemos como superan ese uno contra uno a Jonas Kalman a batir a José Jaombrados ahí ven a Mats Oris Nielsen bueno hay cinco Nielsen hay cinco Nielsen con lo que lo tenemos relativamente fácil ante la duda bola para que juegue Chema Rodríguez filtrando balón buscando a Jürgen a Kiragal de 7 metros la acción de Jürgen el pase picado ahí vemos ese agarrón defensivo precisamente de Mats Nielsen sobre la acción del Irundarra que ha provocado el primer 7 metros que va a intentar transformar el Macedonio Kiro Lachanov ojo que los 7 metros en el partido del Mundial fue un problema porque este hombre estuvo inconmensurable pero es otro de los especialistas del continente como Kiro Lachanov el que va a ejecutar la primera de las suertes y el primero de los tantos para el Macedonio 1-2 para el Atlético de Madrid seguro Kiro Lachanov uno de los grandes especialistas hemos repetido que bonito el plano el brazo izquierdo por encima del guardameta danés el tanto de Kiro y quien ataca ya es el conjunto danés ahora para que no aparezca Mats Nielsen los pasos de Rasmus Schmidt Rasmus Luch Schmidt el jugador danés lo intentaba Luka Balog el suelo sufre la falta vienen los cambios los relevos ataque defensa para el conjunto del Silkeborg la infracción la cometía Nicolai Ries Nielsen bola para Isaias Chema Rodríguez balón para Juna Skalman deja Chema Rodríguez lo que finalmente era perdido por el palentino permite la recuperación del Silkeborg del birimbro Silkeborg que así se llama el conjunto estuvo muy atento en el repliegue defensivo en el balance Juna Skalman impidió que ese balón llegara a los 6 metros y la particular forma de animar de los nórdicos de los nórdicos balón para el Silkeborg están pertrechados con esas famosas sí, eso que esos aplaudidores tuvimos oportunidad de ver en la Final Four o de sufrir viene el contragolpe aparecía Juna Skalman sufría la falta y va a ver cartulina amarilla la acción de Kierkegaard de lo existencialista sí, sí habíamos previsto el chiste pero este no ha sido nada improvisado la cartulina amarilla para el dorsal número 15 y hay balón para que juegue Luca Baló previsible es nuestro humor juega Chema intentaba buscar a Julien Balso y lo sufre la falta de Rasmus Schmidt vemos la acción ese agarrón sobre Julien Aguinagalde balón para Chema dejando para Luca Baló el francés se envía a Chema Chema Julien Julien intenta girar se viene el lanzamiento adentro el tanto de Julien se ha hecho daño se ha hecho daño Julien Aguinagalde el público que sirva muchísimo la acción vemos a Tavandu Shebaev el preparador del Atlético Madrid y vamos a ver repetida la acción por la defensa antirreglamentaria parece que se ha hecho daño antes en ese último apoyo ahí si fíjate el gesto de dolor parece que se ha ido un poquito la pierna derecha que es un problema de aductor se lleva la mano a la zona de la ingle parece que en ese último apoyo le resbaló un poquito del pie esperemos que no sea más relevante con la ausencia hay ausencias como decíamos la roca de Inar que en defensa es determinante se ha recuperado a Nikolai Markussen balón para Chema Rodríguez en la recuperación del Atlético de Madrid deja bola para Luca Baló se le da por el francés sufría la falta la infracción sobre este hombre sobre el extraordinario extremo de Ivry regresa a la cancha Julen Aguina Galde hola Chema Nikolai Markussen se eleva lanzamiento a la parada de Miklas Landin el contragolpe y el tanto había salido Jota para intentar obstaculizar obstaculizar ese pase de contraataque estuvo muy atento ahí el jugador tiene una flexibilidad se va con una velocidad ahí vemos como había salido para intentar interceptar lo vio perfectamente Rasmus Schmidt para poner el segundo gol de los daneses bueno mi alemán en este caso mi danés es realmente particular bola para Julen Aguina Galde no te acredites no te acredites con eso está intentando buscar con reiteración en los seis metros a este hombre Julen Aguina Galde después de esos de esos cruces siempre emparejándose en este caso con un jugador bastante más pequeño lo está buscando lo está buscando reiteradamente y de momento con mucho éxito sí con pingües beneficios va a ser Joan Cañellas el que va a ejecutar el lanzamiento de siete metros y de hecho Joan Cañellas fue el más efectivo desde la línea de siete metros en aquel partido entre España y Dinamarca del Mundial y ha optado Talan por la opción de derrotar el lanzador para que Niklas Landin no se habitúe no se acostumbre a uno de los lanzadores en ese juego psicológico que siempre comentamos que hay en los seis en los siete metros entre el lanzador y portero y Talan que tiene lanzadores de garantía para esa situación ahora el que lanzaba con una fantástica muñeca es Fredrik Patterson del internacional sueco ahí vemos la acción él impulsándose a pie cambiado pero encontrando en ese ángulo corto el espacio para batir a José Javier Ombrados el primero para Fredrik Patterson 3-4 en el marcador uno arriba en todo caso el Atlético de Madrid que siempre exhibe y le enseña la matrícula al equipo del Silkeborg bola para Julen bueno ahora los colegiados han invalidado la acción no lo hemos dicho los eslovenos Nenad Krastic y Peter Liubic silencio valorativo bola Isaias Guardiola lanzamiento dentro bueno fantástico Isaias nos buscó de nuevo una acción directa después de esa primera fijación ahí vemos como busca ese espacio entre los dos defensores para ejecutar ese lanzamiento y anotar y ponele 3-5 vuelve a ser 2 la renta que maneja el equipo de Tarno y Sobáyev bola para Nielsen Nicolaires Nielsen con Luch aparece Robert Arrhenius circulando la bola el conjunto del Silkeborg se cierra bien el Atlético de Madrid ahora encontraron en el pivote Arrhenius la cartilina amarilla para Marius Jurkevic con esa acción había movido muy bien Fíjate que me coge la posición sobre Marius Jurkevic intenta anticiparse pero el balón que acaba en manos del sueco el bate a José Javier Hombrados nada circulado la bola el Silkeborg a quien obviamente porque su naturaleza y el origen así lo detalla un equipo con una calidad individual realmente interesante bola Chema buscando a Julen de la voz Chema Rodríguez Nicolai Marcus en el lanzamiento vaya pie que ha sacado Niklas Landy sin duda alguna una de las grandes virtudes de Landy ya lo hemos comentado en el lanzamiento anterior del propio Markusen la enorme velocidad con la que se marcha abajo fíjate esa pierna izquierda rapidísimo Niklas Landy Jacobsen está haciendo gala de una enorme elasticidad en lo que debe ser su teóricamente la última campaña en Dinamarca sí parece que marchará Alemania la temporada que viene al Reine Karl Owen eso parece por cosas como esta obviamente por ello la temporada pasada antes de estuvo la rumología todos los equipos europeos los grandes equipos europeos entre ellos a Talan Dusebáyev es decir lo que era otro la ciudad real se interesó también por él y por otra parte no se consiguen las cifras de salario que dicen le van a pagar sí el bando ha anotado Nicolai Orish Nielsen repetido la acción como busca ese lanzamiento en apoyo por encima de Markusen unir las tablas en el marcador el 5 iguales bola Nicolai Markusen jugando con Chema Rodríguez Isaias Guardiola Chema cumpliendo los primeros 10 minutos de partido ahora falta un ataque Schulen recuperación del Silke el envío y esa contra cerrada con el tanto de Kierkegaard va a estar muy atento Ciudad Real repliegue defensivo sobre todo en esas pérdidas de balón ahí vemos el contraataque directo para que anote Kierkegaard y ponga por primera vez a su equipo por delante en el marcador 6-5 en el Luminasa uff otra pérdida otra pérdida hay que tener muchísimo cuidado hay que tener mucha calma balón para que juegue el Silke por cuando ha habido falta esa acción de Kierkegaard y habrá balón para que juegue el conjunto acción defensiva que estuvo a punto Junas Kalman de robar ese balón al extremo danés en el bote ha habido relevos también en el conjunto en el conjunto ganés ha incorporado Zulosaná el ex del del Nantes ese dorsal número 84 situándose en el lateral izquierdo el hombre que recibe la bola en este momento este es un central no tiene mucha altura apenas un metro 81 centímetros tiene muchísima velocidad una salida muy buena de finta por ambos lados pero precisamente la falta en ataque a Renius Tuzo como pone la serigrafía de su camiseta y cartulina amarilla para Junas Kalman por la acción previa en ese contacto sobre el jugador del conjunto danés por esa acción y mientras había ese contacto la falta en el bloqueo de a Renius que es lo que han sancionado los colegiados Kerstich y Lübic ahora Marcusem el tanto de Nicolai Marcusem la tercera fue la vencida en un lanzamiento en suspensión va a haber dos minutos tenía ya cartulina amarilla Marius Jurkiewicz y por esa acción sobre a Renius vemos como llega la ayuda y ese empujón es el que lleva el jugador polaco al banquillo bueno pues la primera inferioridad para el conjunto del Atlético de Madrid la exclusión de este hombre del polaco de Lubin de Marius Jurkiewicz se cumbrea Burdiales jugará Silkeborg balón para Matt Nielsen Rasmus Matt Nielsen Rasmus Smith el que tiene la bola cambiando buscando se cierra bien el Atlético de Madrid buen trabajo en el despazamiento lateral para intentar evitar esos espacios el brazo arriba de los colegiados que ahora paran el juego parece que hay un problema con el marcador en este primer ataque en inferioridad numérica amortizado perfectamente esa desigualdad con muchísima basculación aumentando la intensidad de los desplazamientos han cerrado todas las opciones de penetración al conjunto del Vierring pro Silkeborg como tenemos el marcador seis iguales intentando subsanar ese problema mientras el público es curioso es que es un equipo habituado a jugar en una pista de mil seiscientos espectadores el Silkeborg Hallern y que en el desplazamiento a la ciudad de Herning ha metido más de once mil creo que esto insistimos describe la relevancia de este partido para ambos equipos porque el nivel de la Liga de Campeones lo hemos comentado en la previa Füchse de Berlín Vespren húngaro Chekhovski Medvedi y el Kielse polaco no va a tener ni un solo partido fácil el conjunto de Talan Dusebayev en esta fase de grupos cuatro equipos pasan a la siguiente ronda pero importantísimo recordemos la clasificación el primero del grupo se enfrentará al cuarto de otro grupo el segundo con el tercero y los vencedores de ambas eliminatorias luego se enfrentarán de nuevo primero contra segundo y tercero con lo cual es muy importante quedar lo más arriba posible y evitarte sobre todo en ese primer cruce de de dieciséis avos de octavos perdón dieciséis equipos en ese cruce de octavos intentar estar lo más arriba posible para poder evitarte a cualquiera de los grandes equipos que buen seguro quedarán primero o segundo de su grupo como pueden ser Hamburgo como puede ser Kiel como puede ser Montpellier Barcelona cualquiera de los grandes que aún seguro estarán en la parte alta de los grupos Fútbol Club Barcelona Interesport que ayer ya dio la primera buena noticia para el balonmano español logrando su triunfo ante el Jean-Béry Zabois mientras que estamos pendientes de León de su enfrentamiento entre el conjunto de Montpellier casi nada del aparato balón para el Atlético aparece en la contra y la parada de Niklas Landin en el contragolpe Isaias Guardiola y el pie de Niklas Landin que se fue ahí arriba con el brazo izquierdo bueno el pie había tapado el resto de la portería muy buena la acción defensiva de nuevo en inferioridad numérica han sido capaces de robar un balón de interceptarlo en esa búsqueda a los 6 metros apenas que no pudo culminar Isaias Guardiola ese contraataque balón para el Silkeborg balón para Nicolai Oris Nielsen Max Nielsen Rasmus el torsado número 11 quien recibe la bola el que envía el lanzamiento el intento de Robert Arrhenius se marchó fuera directamente ahí vemos la fijación el pase hacia Arrhenius mandó ese balón fuera lejos de la portería de José Javier Ombrados de momento creo que León las cosas no han comenzado demasiado o para el conjunto de León no han comenzado demasiado bien está cayendo 4-1 ante el conjunto de Montpellier en todo caso apenas se han consumido los primeros 5 minutos de duelo juega el Atlético el lanzamiento al intento de Isaias Guardiola y Niklas Landin que volvió a desviar lleva 5 y de nuevo en un balón que iba abajo muy complicado pero la velocidad con la que se marcha al suelo Niklas Landin es realmente espectacular el aspecto positivo es que en inferioridad el Atlético de Madrid ha generado opciones el lanzamiento y el tanto de Rasmus esta vez optó Rasmus y Schmidt por buscar esa acción directa lo vemos todavía en inferioridad como busca el lanzamiento de suspensión bastante más allá de los 9 metros como sorprende a Jota Umbrados 7-6 ahora ha recuperado el Atlético a su excluida igualdad numérica jugando Chema Rodríguez dejando para Nicolás Marcosen de nuevo Chema Rodríguez y Isaias Guardiola buscando Juna Lagalde intenta girarse sufre falta el golpe franco vamos a Kasper Kilsen los pasos de Chema los pasos de Chema Rodríguez y balón para el conjunto de Silkeborg tenemos la cancha Tuso pero que pone su camiseta no es colegueo además nos facilita bastante el resto de la pronunciación sobre todo a mí tú hablas ese canario francés parisino bueno para que juega el mecenado Tuso de nuevo encontraron a Robert Arrhenius están encontrando a Robert Arrhenius con relativa facilidad están imprimiendo mucha velocidad a la circulación de balón y están intentando fíjate como hay tiene que llegar a la ayuda porque Tuso es un jugador de metro ochenta centímetros está encarando a Isaias Guardiola que es veinte centímetros más grande buscándole siempre en el uno contra uno intentarle superar o atraer la atención de defensor y en la continuación están encontrando con mucha facilidad a Arrhenius 8-6 en el marcador dos arriba para Silkeborg sufriendo la falta de Giron Aguinagalde opción de este hombre de Mats Nielsen juega el Atlético balón para Alberto Entre Ríos dejando Kiro Lazzaroff el lanzamiento de Kiro Lazzaroff y el balón bien seguido Cepa del Poste el séptimo para el Atlético efectuado Talan ya su habitual carrusel de cambios vista la primera línea Alberto Entre Ríos Kiro Lazzaroff en esa suspensión engaña perfectamente con ese golpe de muñeca final para variar la localización del lanzamiento a Niklas Landing es el segundo tanto de Kiro Lazzaroff David Davis en la posición de avanzado su utilidad y una calma mantiene Fernández también en tareas defensivas ahí lo vemos tener muchos problemas vamos a tener muchos problemas iba a decir va a tener muchos problemas el Atlético Madrid en estas acciones de Tuzo porque es un jugador 10 metros 80 centímetros que tiene muchísima velocidad el lanzamiento de Roberto creo que golpeó en la cabeza de Niklas Landing sí ahí vemos el gesto del portero danés el lanzamiento directo a la cabeza de Niklas Landing parece haber simulado más bien poco sí 9-7 en el marcador y lo que habíamos advertido hemos comentado lo estábamos comentando las acciones de Tuzo que es un central pero que aprovechando la defensa 5-1 que hay muchos espacios que se va a enfrentar a defensores con menor movilidad menor velocidad en esas acciones de desplazamientos como hemos visto aparte tiene un lanzamiento realmente realmente duro Tuzo quien recibe de hecho la bola además antropométricamente tiene cierta similitud con Luka Baló en ese cambio de dirección la velocidad es un jugador además de de poco peso apenas 85 kilos y se le confiere una velocidad me permite hacer las acciones con muchísima velocidad muy explosivas no falta de Nicolai Aris Nielsen sobre Alberto Entre Ríos jugando Joan Cañella deja para Alberto Entre Ríos a llevar rock and roll Joan Cañella Alberto dejando balón para Kiro Lazzaroff se eleva al Macedonio amenaza pase sufre falta golpe franco balón para Alberto Entre Ríos el lanzamiento que mano se ha vencido al suelo y ha sacado el brazo para desviar todo caso esto ya lo sabíamos no creo que nos vaya a sorprender el intento de Rasmus capturó su propio rechace 10-7 el juego ha recogido la máxima ventaja el conjunto danés con mucha fortuna después de esta primera acción como intercepta ahí el balón pero en el rechace la fortuna que sonríe a Schmid con ese 10-7 en el marcador balón para el Atlético hay bola para que juegue Joan Cañella dejando para Kiro Lazzaroff Alberto Entre Ríos de nuevo Joan Cañellas Roberto García Ferrando lleva al madrileño se marcha lanzamiento adentro el tanto de Roberto que bonita la acción como supera después del cruce hoy el saque rápido bueno se marchó fuera afortunadamente ese intento de rosca de Fredrick Peterson y bola para la falta de ataque Entre Ríos apuró mucho esa acción para conseguir la máxima fijación para ampliar el espacio a este hombre David Davis la anticipación defensiva desde el exterior de Woodmundor Rolafsson cuando se duele Rasmus Rasmus Smith ha pisado al colegiado sí fíjate pensé que se haya torcido el tobillo sí da la impresión de momento el jugador más peligroso el máximo anotador del conjunto del conjunto danés balón para que ataque Tuzo 10-8 vamos a entrar en los 10 finales de la primera mitad de este partido que inaugura talán que varía rápidamente el sistema defensivo baja un 6-0 y Tuzo lanzamiento a la parada Joseja en el intento de Romero Ranius tiene que aparecer también el guardameta del Atlético de Madrid te aparecía John Calle el lanzamiento dentro el tanto de John de nuevo saque rápido de centro la contra rapidísimo el conjunto danés y ojo que se ha hecho daño va a hacer un problema en un dedo sí un mundo ahora Lapson se le ha dislocado uno de los dedos pisó la línea la impresión bueno pues Lapson que se retira pues ha hecho daño en la mano al caer pues no está teniendo fortuna con las lesiones del conjunto del Fierring-Rosil que por balón para que juegue Roberto García para el rondo Kiro Lanzarov se eleva el lanzamiento dentro Kiro Lanzarov que bonita la suspensión fíjate ese último momento como varía el armado del brazo atrae con ese gesto del brazo a su punto débil a Niklas Landing y luego es capaz de darle su último golpe de muñeca para engañar al guardameta danés es un manual de lanzamiento Kiro Lanzarov había tapado muy bien el defensor el ángulo largo el portero se vino al ángulo contrario precisamente para detener el lanzamiento pero con ese último golpe aunque bueno el blocaje defensivo permitía que Hombrados capturase el balón la contra el tanto de Roberto García para rondo y ahora once iguales en el luminoso el tanto de Roberto García para rondo para callar un tanto el Disquebank Boxen fíjate el cambio del sistema defensivo ha reportado excelentes beneficios en forma de robo de balón último blocaje y rápidamente ha puesto las tablas en el marcador la falta la infracción el golpe franco Kiro Lanzarov en esa acción individual con esa finta de brazos supera al jugador esloveno bola Kiro Joan Cañellas dejando Alberto Entre Ríos Joan Cañellas allá va el asturiano dejando para Kiro Lanzarov se va a elevar encontrando a Yulen lanzamiento adentro que bien Kiro Lanzarov fíjate que además ha aguantado hasta el último instante en la suspensión para posteriormente buscar en la línea Yulen Aguinagalde y los minutos que está teniendo Kiro Lanzarov en ataque están siendo de altísimo nivel 11-12 en el marcador menos de ocho minutos y bajamos el telón de la primera mitad el parcial pues el parcial es contundente 5-1 en los últimos tres minutos la intervención de José Javier Hombrados en todo caso volvió a las manos de de Pettersson balón para Matinssen lanzamiento ahora durísimo de Nicolai Nielsen y se lamenta Jota Hombrados lanzamiento del jugador danés habíamos repetido la acción como queda un poquito atrás Alberto intentando ayudar en los 6 metros con el pivote y eso permite a este hombre anotar con ese lanzamiento en apoyo dos iguales Alberto enviando buscando Julen 7 metros a ver yo creo que dos minutos pues Casper Nielsen vamos a ver repetida la acción porque Casper Nielsen no me pareció el jugador quedó emparejado ahí vemos el bloqueo sobre el exterior defensivo y la acción de que es el exterior con Matinssen llega a tocar a Julen una impresión que había sido Goodman Duro Laphson del relevo en la portería Jannik Kreiberg el que se va a situar en el marco del conjunto del Silkeborg cuando va a ejecutar este lanzamiento de 7 metros con la efectividad que habitúa siempre lucir este hombre Kiro Lazzarov que está haciendo una primera mitad realmente fantástica desde luego está acertadísimo tanto los lanzamientos un juego como los de 7 metros y que permite al Atlético de Madrid tomar de nuevo la delantera al marcador aprovechando esa superior numérica rápidamente David Devis ha ido a una defensa individual sobre el francés sobre Tuso Mola para Nielsen Nicolai Nielsen Tuso metiéndose entre una maraña de camisolas rojiblancas y sufriendo la falta del golpe franco bien defendiendo al Atlético de Madrid ahora con el brazo arriba de los colegiados amenazando el pasivo lanzamiento y otra vez encontraron la solución de Nicolai Nielsen está sorprendiendo con esos lanzamientos en apoyo ahora de golpe franco es un jugador que hemos repetido la acción como se acerca mucho al defensor la defensa no debe cometer el error de intentar exclusivamente el blocaje cuando está tan cerca es mucho más fácil buscar un contacto provocar el golpe franco y evitar que haya un lanzamiento claro como este desde los prácticamente 7 metros Dennis Kirch que cometió ahora la falta sobre Alberto Entre Ríos y balón para el mencionado para Rock and Roll busca David Devis a la madera el intento de David Devis ha jugado muy bien la superioridad de nuevo con Alberto Entre Ríos en esa suspensión justo por enviarle el balón al extremo David Devis que se encontró con la portería con el poste la portería de Niklas Landin y el público que sigue a lo suyo hola para Tuzo Pettersen Tuzo ha recuperado el excluido el Silkebor pero lo que llegó antes fue la recuperación de Roberto García Parrondo dejando para John Cañellas Roberto García Parrondo se pausan las huestas de Talan aceleraba Marius Jurkevich golpe franco por cierto no le pierde la cara tampoco Realia de Mar León está cayendo 13-10 donde hemos alcanzado el minuto 19 de la primera parte en el Montpellier Arena ante el todopoderoso el equipo Galo asistimos el equipo de Isidoro demostrando su magnífico nivel también a nivel continental la parada de Niklas Landin viene el contragolpe estuvo rapidísimo Alberto Entre Ríos que luego no se entendió con Roberto le estorbó un poquito si no el Gijones hubiera podido interceptar ese pase cuando hay tiempo muerto solicitado por el conjunto danés con 13 iguales en el marcador las instrucciones del preparador del conjunto del Silkeborg este equipo de la zona de Jutlandia y hoy visita para disfrutar este partido Nikolai Jakobsen Chucho no hemos entendido bueno pues eso hemos entendido en realidad no hemos entendido nuestro danés es realmente precario pues escuchamos lo que había comentado Talan Talan pendiente de Tussolana o Tussolana Tussolana sería no lo digo como lo ha llamado Talan Tussolana Tussolana será el medebo en los jardines de francés deja mucho que desear pautérrimos bola para Madnilsen enviando qué fortuna ha tenido pero qué habilidad para agarrar ese balón Dennis Kierkegaard una fortuna enorme en ese primer intento de recepción se le escapó el balón fue capaz de cogerlo y batir con ese lanzamiento con efecto al ángulo corto a José Jambrado 14-13 en el luminoso aparece Roberto García parrando para sufrir la falta el golpe franco vuelve a jugar el madrileño encontrando a Kiro Kiro busca a Julen Julen intenta girarse el lanzamiento sufre la falta Julen hasta tres jugadores le intentan defender no entiendo esa acción ha señalado golpe franco vemos como tiene perfectamente ganada la posición el defensa está con los dos pies dentro el gira y lanza de manera meridiana es un siete metros como una casa incluso sin apuras con sanción disciplinaria Mijas Visey era el protagonista de la acción la verdad que la repetición ha retratado a los colegiados balón para John Cañellas dejando Kiro Lanzaro de nuevo John Cañellas aparece Alberto entre Ríos volando no ha empezado ahora aparece Pettersen en el contragolpe el lanzamiento de Pettersen no ha entendido las últimas decisiones de los colegiados han sido un tanto extrañas pues sobre todo las dos últimas había un golpe franco clarísimo en esa acción de suspensión de Alberto entre Ríos los hábitos han señalado precisamente falta un ataque de Alberto y la contra rapidísimo de ese número 83 del extremo internacional francés Frederick Peterson el lanzamiento y ahora llorando esa bola que también vale el tanto de Julen aquí están buscando sus compañeros insistentemente en los 6 metros la primera parte intensísima del pivote de Irundarra por cierto en tierras francesas de momento 15-14 se aprieta el marcador cuando restan algo más de 7 minutos de hecho 15 iguales cuando restan lo dicho 7 minutos para alcanzar el descanso de momento las cosas pintan bien para el equipo Leonés el balón que será danés se dio cuenta de que le había ganado la espalda a Tuzo perfectamente y es real que pierde de nuevo la posesión del balón ahí están las pérdidas 9-6 de 2 minutos para llegar al descanso del partido bola para Tuzo Laná Nielsen público de pie el público ahora que en los últimos segundos del primer periodo vuelve a crecer buen bloqueje de la defensa en el intento de Nicolai Nielsen la mirada al marcador de José Javier Umbrados juega Matt Nielsen Tuzo Matt Nielsen de nuevo Tuzo el lanzamiento el blocaje de la defensa está trabajando fantásticamente bien en ese aspecto del equipo español bola para Tuzo Nicolai Nielsen en el lanzamiento la bola que se marcha desviada ahora balón para el Atlético de Madrid que viene atacando y lo hace Kiro Lazzara fallaba el macedorio salta lanzamiento dentro quince iguales llegó a tocar Niklas Landing el balón de Kiro Lazzara fíjate como se impulsa prácticamente a pies juntos es capaz de batir al internacional de Nes voy a volver a repetirlo que fantástica primera mitad está haciendo Kiro Lazzara bola para Matt Nielsen Nicolai Nielsen Tuzo el francés el es del Nantes el que viene acelerando el sistema defensivo la variación que ha puesto Talan ese 6-0 ante la entrada de este hombre lanzamiento ahora durísimo de Matt Nielsen y además creo que ha golpeado un defensor después de ese gesto de lanzamiento en apoyo como se está doliendo de la mano derecha Nielsen pero es un lanzamiento desde luego a los defensores no gusta absolutamente nada fíjate como ahí mete el brazo y con el brazo después de soltar el balón golpea en el cuello a Joan Cañellas la celebración de Matt Horis Nielsen el segundo que consigue el tiempo muerto que ha solicitado el preparador del Atlético de Madrid entonces Joan sigue en el suelo ahora hacemos la última jugada Alberto chema sal tú metes a David entre 2 y 3 entre 1 y 2 entre 2 y 3 pones a Julen y haces contra cruce ¿vale? contra cruce sal Nico Alberto que salga Nico con Chema para que allá yo tengo evento y tú ¡eh! Nico pase de extremo y esto sale Casper Nielsen pasas a Julen no sale tiras tú ¿vale? bueno pues ya sabemos que hay que fijarse en Nicolai Marcus ¿eh? y talán que estaba buscando para la jugada Joan Cañellas no se había dado cuenta que estaba siendo atendido todavía en el suelo y será relevado por Chema bueno pues bola en movimiento últimas segundos Marcussen Chema Kiro bola para Chema enviando balón buscando Julen y la bola que finalmente no llegó a su destino para Casper Nielsen en disputa y puja con Julen Aguinagalde la acción que no generó los beneficios deseados por este hombre por Talandu Ceballe jugadores al túnel de vestuario de momento descanso primera jornada de la Belux Champions League de momento uno abajo el Atlético Silke por 16 Atlético de Madrid 15 vamos a tomarnos un brevísimo respiro y analizamos estos primeros 30 minutos que han inaugurado la participación del equipo colchonero en la Liga de Campeones bueno pues a punto de comenzar la segunda mitad de este enfrentamiento veíamos las imágenes que nos dejó el primer triunfo el del Fútbol Club Barcelona ante Chávez y Zabuá estamos también muy pendientes de la cita entre Real de Mar León y el conjunto de Montpellier otro de los duelos que nos deja para la representación española esta primera jornada de la de la competición y arrancó el segundo periodo balón para el conjunto de Silkeborg el vierimburo Silkeborg que así se llama el equipo de lanzamiento ha habido relevo en el marco del equipo Atlético a la cancha Arpaz Stervik balón para Luka Baló se eleva deja Chema cuando Luka Baló lo hace con Isaios Guardiola Chema Rodríguez Nicolai Markussen allá va Markussen se eleva el lanzamiento la escupida por el suelo que se marchaba por encima del marco de este hombre y ese balón y esos compases sí al toque de corneta acompañando el séptimo de caballería la subida del Silkeborg muy clásico el toque de corneta al séptimo de caballería es un clásicazo en el primero de los enfrentamientos se buscará la Final Four de nuevo esta edición que va a disputar en Colonia las 26 y 27 de mayo por tercera vez consecutiva está Belux Champions League Vilax Vilax sí ahí está gobierno central en Colonia que se potenciaba balón para que juegue Nielsen Rasmus Rasmus forzando la acción Rasmus que por cierto el tramo final de la primera parte también ha desaparecido por un problema en su caso tropezó con el colegiado recuerden uno de sus tobillos el brazo arriba de los árbitros Nicolai Nielsen en algún momento lo comentaba durante el descanso en esas acciones no puede quedarse atrás el defensor tiene que buscar un contacto está siempre buscando acciones de lanzamiento en apoyo ahora con un armado de cadera a media altura han sorprendido a Julen no se puede esperar ahí atrás hay que buscar contacto porque está anotando con cierta facilidad Matt Nielsen Nicolai Nielsen hace relativamente poco que ha cumplido 25 años mejor de la de la propia localidad de de Vierimbró la falta de Matt Nielsen y juega ya el Atlético de Madrid 17-15 juega Chema se llama con Luz Cavallo se le va al frances lanzamiento a la madera o la Julen balón para Chema no está teniendo mucha suerte tampoco porque ha conseguido buenas opciones de lanzamiento ahora el intento de Nicolai Marikusen que importante es que Nicolai Marikusen anote había errado los tres lanzamientos anteriores dos detenidos por Niklas Landing ahora con ese lanzamiento en apoyo que llegó a tocar y el propio guardameta con el antebrazo introduce el balón dentro de la portería primer tanto para Nicolai Marikusen como dice Alberto Fantase es uno de los hombres importantes de los pilares creo que era el segundo tanto el primero lo marcó en el comienzo del partido en los primeros minutos de encuentro de hecho al tercer lanzamiento que intentó para ser exacto la falta de Luz Cavallo sí, recuerdo que el comentario lo hace que la tercera fue la vencida Mads Nilsen me hago mayor Carlos sí, sí hombre deberías elogiar que te escuche incluso la falta de Manu Jurkevic juega Rasmus dejando para Nicolai Nilsen Rasmus Smith el lanzamiento y el tanto de Rasmus Smith otra acción muy parecida a la anterior de Nicolai Nilsen un poquito atrás se fijó muy bien hoy el lanzamiento de Isaias Guardiola que se marchó fuera Bola para Rasmus dejando la circulación de la bola encontraron el extremo paró Arpad Sterbi capturó la bola Dennis Kierkegaard Bola para Arpad Balón para Rasmus Nicolai Nilsen Dennis Kierkegaard la bola que intentaba enviar buscando a Robert Arrhenius vino la recuperación del equipo atlético llega a la carrera la hace Chema Rodríguez cruza pista lanzamiento hay falta sobre el palentino habrá golpe franco se ha golpeado intentar lanzar a Matz Nilsen y ahí vemos como con el brazo este lanzamiento golpeó involuntariamente a Matz Nilsen que protagonizó una acción similar hace unos minutos solo que en sentido contrario y sobrelleva a Cañellas sobrelleva a Cañellas bola para Chema dividiendo a Chema Rodríguez la acción característica del palentino 18-17 hay falta bravalón para el Silkeborg sigue está intentando aprovechar el saque rápido de centro hemos visto acciones muy directas ya consiguieron algún gol en la primera mitad ahora era Kierkegaard el que buscaba intentar sorprender con el saque rápido de centro y habrá golpe franco bola para que juegue Matz Nilsen Rasmus Nikolaj Nilsen Dennis Kierkegaard ahí ha arrancado Dennis Kierkegaard y va a haber dos minutos empujado en el momento de lanzamiento aprovechó muy bien esa circulación de balón con primero una finta de pase para poder penetrar ganándole la espalda al defensor avanzado vemos como sale en circulación como con ese pequeño mago de pase engaña Jonas Kalman que estaba muy separado y ahí llega tarde la segunda excursión de Marius Jurkiewicz eso que te iba a comentar ahora mismo llega tarde y empuja que se encienden las alarmas en ese aspecto porque tiene mucho especialista defensivo Zadan ante las bajas la baja recordemos de Dijedinart y vemos al polaco al internacional polaco Marius Jurkiewicz la fastia la pequeña lesión en la fastia intergemelar 10-15 días de baja va a estar el jugador francés en los pasos de Luka Baló ahora balón para el Sierkegaard la escuadra danesa que ataca lo hace Marius Jurkiewicz Nicolai Nielsen Kierkegaard recuerden una menos en pista para el Atlético de Madrid Rasmus Robert Arrhenius para Nicolai Nielsen el pase el intento de pase por la espalda y ahora salió de portería intentaba Robert Arrhenius y la bola para el Atlético de Madrid que en las inferioridades se ha manejado bastante bien ha habido buen trabajo no solo eso además se están cerrando muy bien las acciones sobre los 6 metros hemos visto como ya han interceptado 4 o 5 balones en la búsqueda de los pivotes y de momento en esas acciones se está manejando con muchísima soltura lo intentó Nicolai Marcuse que se topó con su compatriota Niklas Landin tenemos la velocidad de Landin sacando brazo derecho para detener lanzamiento octava parada hizo 7 es verdad en los primeros minutos luego no no rascó bola aunque es cierto que ha llegado a tocar casi todos los lanzamientos y ahora la palada de Arpat Stervik la intervención del guardameta internacional español que hoy pone en juego también aunque sea puntualmente su cetro como junto a Thierry Omeyye los dos mejores guardametas del mundo hoy se mide a su a uno de los que dicen que puede ser sucesor aunque Arpat es un guardameta joven bola Chema yo más que esos dos jugadores yo pondría alguno más a Lugo Miresmal y a Dejan Peric los cuatro para mí con Niklas Landin cinco los mejores guardametas del mundo para ser guardametas es de una juventud insultante es verdad bola para Luz Cavallo dejando ahí sellos guardiola Nicolai Marcusen y la intervención de Niklas Landin como se dice vulgarmente le tiene comida a la tostada a la comida no me equivoco es el el cuarto lanzamiento que le detiene ahí está rápidamente le manda a sentar comentábamos en la previa que era un partido muy importante para él porque volvía a Dinamarca porque el debut en una competición como la liga campeones además su debut no había jugado ningún partido de esta de esta relevancia y encima hacerlo en el país del que ha salido no era ni mucho menos fácil para para Marcusen balón para para que intente jugar Rasmus lanzamiento a Rasmus falta el bloqueo de Arrhenius balón para el Atlético jugando Chema Rodríguez que viene cruzando pista con velocidad palentino amenazando de enviar bola recuperación para el equipo danés allá va Dennis Kierkegaard el lanzamiento a la parada de Arpad apareció Arpad Sterbi que se ha sumado los últimos minutos a la fiesta y qué importante después de esa pérdida de balón lanzamiento claro de Kierkegaard y Arpad Sterbi que ya lleva cuatro en esos nueve minutos de la segunda mitad balón para que juegue Chema Rodríguez dejando para Alberto Entre Ríos abriendo busca Junas Kahn landing fijación encontró muy fácil en los seis metros a Junas Kahn que no pudo batir a este hombre balón para el Silkeberg y el último Madrid que lleva unos cuantos minutos en ese 17 en el guarismo 17 la segunda parte que ha comenzado bastante menos efectiva en ambos ataques están teniendo bastantes más problemas bola para Luka Baló que viene cruzando pista la velocidad supersánica de Superratón balón para el Atlético y el locaje defensivo de ese número 11 acudió la ayuda a Rasmus Schmidt y balón para el Atlético jugará el equipo colchonero balón para Jure Lagina-Galde madre mía bola para Alberto Entre Ríos jugando con Junas Kahn Alberto Entre Ríos dejando para Jure Lagina-Galde se gira lanzamiento a la madera el rechace balón para el Silkeberg y cuando no aparece Douglas Landin la madera en la segunda parte además bastante más asiduamente escupe la bola bola para que juegue Mats Nielsen vemos el diálogo con Robert Arrhenius de Rasmus Schmidt quien juega precisamente a Rasmus Schmidt dejando para Nikolai Nielsen el brazo arriba de los colegiados para amenazar el pasivo Mats Nielsen bien defendido ahora por el Atlético de Madrid en la parada de Arpa Testerbik está también muy atascado el conjunto de la defensa del Atlético de Madrid no está permitiendo espacios está trabajando muy bien las ayudas la basculación y solo está encontrando en esos lanzamientos en apoyo la posibilidad de superar la defensa bola Jure el lanzamiento dentro el tanto de Jure Lagina-Galde al que están encontrando insistimos con con cierta asididad 19-18 ponemos para Juren ataca el Silkeborg por el tanto de Rundarra vemos que Marius Jure sigue en tareas defensivas está no se guarda nada Talan tampoco está el partido como para guardar absolutamente nada balón para Rasmus dejando para Mats Nielsen Nikolai Nielsen Rasmus el lanzamiento la parada de Arpa Testerbik que ha bajado la cancela del marco del equipo colchonero ataca Chema Rodríguez dejando para Marius Jurekiewicz se sentará lo hará también Jo Cañellas bola para Luca Maló Isaias Guardiola Alberto Entre Ríos quien ahora persigue en las cámaras juega Chema Alberto Entre Ríos rocanrol lanzamiento dentro 19 iguales durísimo lanzamiento de Alberto Entre Ríos que se acercó en bote a su defensor este se echa un pasito para atrás y con ese lanzamiento en apoyo a pie cambiado por encima de la cabeza de Niklas Landing y el tiempo muerto que ha solicitado el preparador del equipo del Vierimbro ahí está del Vierimbro Silke primero porque antes en el primer tiempo muerto el que ha hablado es el asistente y ahora el que ha aparecido hablando es el preparador Carsten Albrecht por cierto que pendiente estamos también de Montpellier de la cita entre el conjunto francés y Real de Mar León arrancó la segunda mitad camino del 7 del segundo periodo 23-21 dos arriba Montpellier solo dos abajo Real de Mar León que insisto en una de las canchas complicadas del continente está exhibiendo calones hemos fallado dos tiros uno contra uno no pasa nada pero lo más importante es el balance defensivo que ya no les ya les cuenta meter este golito desaque rápido entonces ¿quién debe ser? un extremo si recibe el sordo todos para allá si recibe el diestro todos los enemigos para acá porque son los extremos que portan hacia el cerdo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo chicos? el ataque posicional escuchábamos a Talán balón para el Silkebar que no anota desde hace 7 minutos y 20 segundos entre otros motivos porque Arpa Testervik ha sacado unas cuantas hola Rasmus el lanzamiento al intento y otra más de Tuzó y una más para Arpa Testervik cuando se pone en sol falcetro de mejor guardameta del mundo también Arpa tiene mucho que decir y lleva casi 8 minutos exhibiendo un día más las razones bola para Alberto Entre Ríos y Juras Kalman balón para Chema Rodríguez y Zahí al guardiola Chema Rodríguez rock and roll Entre Ríos dejando para Chema Chema busca Julen se gira Julen va a ver dos minutos para Kaspar Nielsen que era el que estaba agarrando en ese intento de giro de buscar la portería y vemos el pase picado el giro el agarrón que es claro creo que no ha señalado 7 metros no, no, no ha habido golpe a Franco la impresión de que cae un poquito antes de de soltar el balón desde luego se está convirtiendo en el principal arma de los rojiblancos en los 6 metros Julen Aguinalde el excluido Kaspar Nielsen balón para el Atlético la falta que sufría ahora Edu Fernández que recibía de Alberto entre Ríos que había fijado en el aire intentaba sacar ese lanzamiento y que si pita a 7 metros no pasa nada va con el doble pivote va la Julen se gira Julen lanzamiento Julen dentro el tanto de Julen Aguinalde y de nuevo Alberto entre Ríos tomando la mejor decisión en esa superioridad ahí vemos como deja ese baloncito rápido al segundo paso y sin duda alguna el jugador más determinante junto con Alparad de Sterbic de los rojiblancos en la tarde de hoy y ahora dos minutos para Nicolai Nielsen en esa acción aquí lo vamos a ver estuvo listísimo Chema y que había venido a la zona de cambio vio que el balón procedía al central sobre este hombre sobre Nicolai Ores Nielsen el flojito estuvo muy atento el palentino y cuando había recuperado después de muchísimos minutos la delantera en el marcador el conjunto de Talandu Shibayev doble superioridad doble superioridad numérica y en el ecuador de esta segunda mitad balón para el Atlético quien juega es Joan Cañellas Alberto Entre Ríos el lanzamiento de Alberto Entre Ríos el tanto de el asturiano que hoy está luciendo esos galones que va adquiriendo lleva muchos años pero da la impresión que los sobre todo en las superioridades numéricas es una auténtica garantía como toma siempre la mejor decisión fíjate que en tres acciones en superioridad dos ha encontrado claramente a sus compañeros en los seis metros el punto de perder el balón balón para el Silkeberg que en 33 segundos va a recuperar a uno de los excluidos en todo caso seguirán inferioridad numérica hola para hacer Skirkegaard forzando la acción para sufrir la falta sobre Alberto Entre Ríos el consumir de los segundos brazo arriba de los colegiados pasos los pasos recuperación para el Atlético todavía 12 segundos relobre superioridad para la escuadra de Talon Dusemayev y quien juega es quien juega es el Macedonio y quien juega es un Kiro Lachanov que anota 19-22 mire como buscó también una acción directa sobre las dudas recordemos dos jugadores menos ahora ha recuperado uno de los excluidos y Atlético Madrid que ha tomado una ventaja importantísima de tres goles tres tantos arriba para el equipo colchonero y que juega Tuzo lo hace con Rasmus Tuzo al suelo un jugador que ha caído estaba intentando ganarle la espalda a Chema en el desdoblamiento por los seis metros Chema lo vi un poquito tarde contactó con el extremo danés y ahí vemos el gesto del colegiado que ha sido clarísimo en la acción de en el desdoblamiento de Kierkegaard después de la jugada intentando arañar castigo alguno en la acción de Chema bueno el banquillo del Atlético de Madrid que también sonríe en la distancia pondrá la bola en movimiento Fredrik Patterson todavía 12 segundos de superioridad para las huestes de Talan juega Dennis Kierkegaard y nos falta en ataque falta en ataque y la recuperación para el Atlético de Madrid cuando va a recuperar ya la igualdad numérica aparecerá Kasper Nielsen Kasper Nielsen balón para Jules Kalman jugando con Alberto Entre Ríos surge Jules aquí en Agalde Roberto García para rondo Kiro Lazzarov Joan Cañellas dejando Kiro Kiro Alberto Entre Ríos se eleva Alberto dentro bueno pues ha tomado Alberto la responsabilidad en esta segunda mitad sobre todo después de ese cambio ante los errores Nicolai Marcuse en que no había estado acertado y Alberto asumiendo ese rol de líder tercer tanto para el internacional Gijones habíamos visto que Albrecht había cambiado el sistema defensivo había puesto a Tuzo en esa posición de avanzado pero de momento sin mucho éxito 10-9-23 4 arriba el Atlético de Madrid bola para Nielsen dejando Tuzo salto lanzamiento dentro que barbaridad el salto que acaba de pegar Odri Tuzo Odri Tuzo Solana que así se llama que bonita la acción fíjate donde el salto es espectacular el salto el impulso a pies juntos se eleva como te gusta decir al cielo del pabellón y ha soltado un lanzamiento durísimo para batir a Arpad Stervik para poner el 20-23 hacia un mundo que no notaba de hecho el Silkeberg balón para que juegue Julen Aguinagalde el lanzamiento de Julen Aguinagalde y hoy el Irundarra está atinadísimo además le están buscando con muchísimo criterio después de alguna acción de dos contra dos siempre qué bonito ese lanzamiento picado ahora ha sorprendido Mats Nielsen con ese armado a media altura pero fíjate cómo en ese último golpe pica el lanzamiento a engañar Arpad Stervik que ya estaba ahí abajo un tercero para Mats Nielsen 21-24 11 minutos para cerrar el partido para cerrar esta primera jornada de la Liga de Campeones de la Champions League no hubo entendimiento ahí entre Kiro Lazzarov y Roberto Colón Rasmus deja para Nikolai Nielsen Mats Nielsen intentando abrir la recuperación para el Atlético de Madrid que monta ataque lo hace John Cañellas dejando para Kiro Kiro amenaza Kiro busca Kiro dentro qué barbaridad lo que acaba de hacer Kiro Lazzarov como en carrera engañó perfectamente con esa finta y esa salida al punto fuerte ahí vemos fíjate que el cambio de dirección como engaña completamente a Robert Arrhenius aquí lo vamos a ver fantástica la jugada había superioridad en el lado en su punto débil en su lado derecho con ese amago en el primer paso engañó completamente a Robert Arrhenius para posteriormente penetrar y batir a Niklas Landy ponen el 21-25 la intervención Arpate Sterbic en el intento de Robert Arrhenius y ahora el que no tiene error defensivo ahí David David le ganó la espalda Dennis Kierkegaard que corrió perfectamente la línea y lo vamos a ver cómo llega completamente solo al punto de penalti para anotar cuarto tanto para Dennis Kierkegaard ahora la falta al golpe franco abra balón para el Atlético de Madrid Julen Aguinagalde que espera para poner la bola en movimiento esto es Britney Spears que te veo ahí dudoso dubitativo sobre la banda sonora lanzamiento de Julen ahora desvió Niklas Landy el vio con pierna izquierda el intento del Irundarra que había recibido también un contacto previo dentro de los 6 metros y ahora la falta la cometía Joan Cañellas en la acción de Rasmus sobre 10 minutos menos de un tercio de la segunda mitad y el público que ahora vuelve a aumentar los decibelios bola para Robert Arrhenius estaba en pista el que antes comentábamos es con Lee Hansen y el Internacional Noruego que ha tardado 51 minutos en aparecer en pista y apenas 5 segundos en jugarse el primer lanzamiento y el intento ahora de Marius Georgievich la parada de Niklas Landy no es bueno que no es bueno que haya tocado los dos últimos balones porque prácticamente en estos 21 minutos y medio que llevamos de segunda mitad no había parecido sí porque pocos puestos en el mundo del deporte son más ciclotípicos que el de guardameta de balonmano que se mueve por rachas y que cuando realmente hay una racha positiva es realmente muy difícil de batir hay bola para que intente jugar el Silkeborg Nikolai Nielsen lanzamiento durísimo y esa es la única acción que de momento no consigue cortocircuitar el Atlético de Madrid ahí comete un error Mario Jurkibes quedándose a la distancia fíjate como le fija más intenta más el bloqueje defensivo y le permite llegar prácticamente a 7 metros es cualquier jugador de garantías a 7 metros llegando con la facilidad que lo está haciendo Nikolai Nielsen realmente es muy difícil de parar su tercera parada consecutiva Bola para Rasmus aparece Lee Hansen se eleva el lanzamiento de Spel Lee Hansen 24-25 Ojo que este otro jugador que cuando se calienta y cuando tiene la racha positiva es muy peligroso ya lo hemos visto en alguna ocasión el internacional noruego jovencísimo internacional noruego de apenas 22 años tiene un lanzamiento durísimo el público que ahora silba acompañando el ataque del Atlético de Madrid está el tanto Julen está haciendo un partido Julen realmente sensacional sí Lee Hansen Lee Hansen lo hemos advertido con ese gesto además que le acompaña a la vez que anota y el segundo consecutivo para el noruego para Spel Lee Hansen Bola para el Atlético de Madrid quien juega es Joan Cañellas dejando Alberto Entre Ríos sufre la falta de Mats Nielsen Bola Joan Cañellas Alberto Entre Ríos Joan Cañellas el lanzamiento de Joan Cañellas dentro el tanto de Joan muy bonita la acción individual de Joan Cañellas buscando a su oponente directo en uno contra uno y dándose la posibilidad de ayuda después de ese ese amargo de pase en el primer paso de la cinta y eso le permite al conjunto rojiblanco mantener los dos goles de diferencia oh oh Arpad Arpad Sterbi que aparecía ahora para mantener renta de dos goles llega a la contra la parada de de landing en todo caso va a ser rojiblanco tocaba Kasper Nielsen se sienta David aparece Jonas Kalman balón Joan Cañellas Kiro Lazzarov pasando ya en los pasos bola para el equipo ganes aparece Rasmus para jugar con Nikolai Nielsen Dennis Kierkegaard vamos a entrar en los cinco minutos finales de este partido todavía con todo por definir todavía con mucho que contar bola Nikolai Nielsen Spelly Hansen Rasmus dejando a Lee Hansen el lanzamiento dentro lleva tres de manera consecutiva no más ahora impulsándose prácticamente al primer paso un lanzamiento que maneja fantásticamente fíjate como le fija ahí no mayor y al primer paso según recibe se impulsa y bate hemos visto ha notado los últimos tres goles de el lanzamiento a la parada de Niklas Landin el intento de Jonas Kahneman y hoy balón para que juegue Sven Lee Hansen 26-27 Bola Rasmus Nikolai Nielsen Rasmus Fen Lee Hansen Rasmus Smith el que intentaba filtrar bola buscando en el pivote en los seis metros la recuperación para el Atlético de Madrid hay balón para Roberto García para Rondo y ha estado todo el partido salvo en los primeros instantes el conjunto del Atlético de Madrid muy atento a esas combinaciones a esa búsqueda en los seis metros de los pivotes daneses y ha recuperado bastantes balones en el intento de los jugadores nórdicos por encontrar sus pivotes Julen Aguinagalde qué partido para enmarcar el tanto de Julen Aguinagalde la intervención era de Arpad Stervik lo bueno que tiene Lee Hansen es que sabes que se la va a chutar se la va a jugar todas sí desde luego no tiene el más mínimo aprecio por la posesión de balón es un cañonero con todas las letras lo que le convierte en un jugador muy peligroso pero también un jugador que pierde muchos balones el lanzamiento y el tanto de Don Julen Aguinagalde como le está buscando la verdad que el manual que está haciendo va a ver dos minutos para Junas Kalman apenas restan dos minutos y cuarenta y un segundos tres goles ahora habrá que apurar estos dos minutos que va a estar en inferioridad el Atlético de Madrid habrá que sobrevivir las maneras han manejado perfectamente el conjunto de Talan en inferioridad numérica durante todo el encuentro y que siga bola Rasmus se eleva Rasmus metió mano Arpate Sterbik la captura para Roberto García para Rondo y Arpate Sterbik con ese que lleva 12 en esta segunda mitad ese una hierática que siempre tiene como si con él no fuese la cosa una más para Arpate Sterbik bola para Roberto García para Rondo sufre la falta de Spenley Hansen y ha buscado la acción individual Roberto García en ese uno contra uno llegó la ayuda Spenley Hansen ha habido un minuto 20 segundos de inferioridad numérica donde restan dos minutos pondrá la bola en movimiento Julio Naguina Galde lo hace con Luca Baló Alberto Entre Ríos dejando Julio Julio se gira había recibido vuelve a sufrir la falta y juega Alberto Entre Ríos deja para Joan Cañellas la bola para Luca Baló ha llevado ha llevado ha llevado el francés el lanzamiento la bola que se marcha desviada no sorprender con ese lanzamiento de cadera prácticamente a ras de suelo le dio demasiado golpe de muñeca se marchó muy alto el balón por encima de la portería de Spenley Hansen en 45 segundos va a recuperar el esquí del Atlético de Madrid antes viene atacando el ojo de Nicolai y es el lanzamiento dentro el tanto de Nicolai Nielsen cuyos lanzamientos en la segunda mitad han sido de lo poco que no ha conseguido insisto cortocircuitar la defensa del Atlético de Madrid el sexto tanto de Nicolai Nielsen bola para que juegue Joan Cañellas ahora la defensa sobre Alberto Entre Ríos hay tiempo muerto solicitado por Taurando Ceballe para encarar estos últimos 50 han jurado lo justo para que los árbitros no levantaran el brazo del juego pasivo y si transcurrieran algunos segundos ahora ya Isa enseguida sale estupo con Luke para el balance defensivo porque ellos que van a hacer es ir a tomársela de cara todo cara o cruz por eso Robert se están haciendo mixto a Luke y en el tiempo Isa Alberto Cañi y Chema entonces están en 6-0 Cañi vete a sacarme a Alberto y Alberto vete largo hasta Luke si escuchamos a Taurando Ceballe por cierto lo que se descoce es el partido en tierras francesas cobrando renta Montpellier 35-28 sobre Real y además León cuando restan algo más de 7 minutos la visita del equipo leonés a Montpellier Arena espectacular el gol de Tuzo el salto además sacando una cabeza teniendo en cuenta que estamos hablando de un jugador que mide poco más de un metro ochenta la potencia de salto fantástica de de Eudrotus Alana balón para el Atlético cuando Luz cabaló deja Isaías Guardiola bola para Joan Cañellas Joan buscando Julen se gira Julen dos minutos dos minutos y el partido decíamos que que Quiro es un manual de lanzamiento pero ha sido determinante Julen Aguinagal de los seis metros cuando más problemas ha tenido su equipo la ha encontrado perfectamente la han buscado con muchísimo criterio además siempre después de una acción combinativa y desde luego se ha convertido en el jugador más decisivo en tareas ofensivas bueno pues va a ejecutar el lanzamiento de siete metros va a ser Joan Cañellas allá va el catalán del Atlético de Madrid el tanto de Joan Cañellas para certificar un sufrido y merecido triunfo importantísimo pues sí hemos comentado la dureza de este grupo de los rivales como Chekhovski y Mepedi como Fiukse de Berlín otra parada Sterbic una más para Arpad últimos 20 segundos bola para Alberto entre ríos problemas para Marius Durkiewicz pero en todo caso sigue siendo rojiblanco quien juega es Joan Cañellas la mirada al cronómetro los últimos segundos bola para que juega Alberto entre ríos se eleva el lanzamiento el bloqueje de la defensa ese último y postreno intento de Joan Cañellas en la última de las acciones de este partido insistimos será fundamental poder lograr el triunfo ante lo que es una fiesta del balomano para Dinamarca para este conjunto del Silkeborg que intenta hacerse con un lugar entre la zona noble del balomano continental que expone argumentos en forma de jugadores de mucho nivel especialmente importante Niklas Landin pero que hoy se ha visto superado por uno de los que va a ser candidato a pelear por el título final de esta Belux Champions League el actual subcampeón de la competición el antiguo Ciudad Real y la victoria 27-30 en el primero de los pasos como bien ilustraba la página web del Atlético de Madrid en la búsqueda de Colonia 27-30 el primer paso de todos unos luchadores